La cosa que más me ha impactado los tiosulfatos probablemente es lo que he comentado antes, es decir, estar aplicando tiosulfato de calcio en otoño y en las cerezas de la siguiente primavera ser capaz de detectar ese calcio que he aportado cuando el árbol no tenía fruta. Eso realmente es algo que siempre me llama la atención porque hacer una aplicación foliar, hacer un análisis y verlo, realmente es lo que esperas. Pero hacer una aplicación en otoño, cuando ya el árbol está pensando en reposar y que lo que tú has hecho en otoño lo puedas ver al año siguiente, es realmente algo impactante. En agricultura, quien se espera a que todo el mundo lo haya probado, ha dejado que todo el beneficio se lo lleven ellos. No espere a que toda la gente de su alrededor haya cambiado, porque ellos habrán vuelto a cambiar. Cambia ahora.